Amigo mío, aunque no estés, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Un largo camino, corremos esta vez, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Nunca imaginé los aviones que volamos, lo bueno que pasamos Siempre recordaré cuando hablaba contigo y siempre lo haré Recuerdos en la carretera y en nuestro camino y cada risa también Tuvo que cambiar el destino y te lo digo, nada es igual Esos días de trabajo no se olvidarán, sé que nos tiras de un mejor lugar ¿Cómo mandas de la familia si no es todo el mucho más? Todo lo que tenemos, por eso a mi lado estás Y en nuestro último viaje me asombran de nada Amigo mío, aunque no estés, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Un largo camino, corremos esta vez, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Seguimos en el camino, el ambiente no es el mismo La amistad nos hace fuerte, es un vínculo inquebrable como algo insuperable No perdamos el amor La hermandad es lo primero, nuestro límite es el cielo, nuestra línea de la vida Ha sido establecida, así termina el recorrido, recuérdame, decime yo No me asombran de nada ¿Cómo mandas de la familia si no es todo el mucho más? Todo lo que tenemos, por eso a mi lado estás Y en nuestro último viaje me asombran de nada Y esa luz te guiará Si avanzas, guarda cada recuerdo Siempre te llevará Cada camino a tu hogar Amigo mío, aunque no estés, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Un largo camino Corrimos esta vez Te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!